¡Despierta! Y ahora con ustedes, su anfitrión, el Padre de Rayito. El Padre de Rayito. Así de que, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Bien, pero esa felicidad es por el bien nacido, por nuestro Señor Jesucristo, que siendo Dios se hizo hombre en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para enseñarnos en Él mismo como camino, en Él mismo como camino, llegar a la meta de donde nosotros hemos salido, del amor, de la maravillosa creación de Dios, de la cual nosotros somos corona, ¿verdad? Y cuando vio Dios que todo estaba bien, dijo, hagamos al hombre, al ser humano. Bien, pero después nos perdimos, nos fuimos engañados, hasta que el Señor nos devuelve esta gracia. Es decir, de que, por ello, esta gracia se llama Jesús. Esta gracia nos la da, como dice Gálatas, del 4, 4 a 10. Capítulo 4, versículo 4 al 10. Llegada la plenitud de los tiempos, enviado a su Hijo único, nacido bajo la ley, nacido de mujer. Entonces, todo este proceso era agradecido siempre con nuestra Madre Santísima, la Virgen María, al decir, fíat, hágase en mí, según tu palabra. Y aquí la esclava del Señor. Muy bien, muy bien. Entonces, dijo la viejita, pues vamos a darle gracias y a decirle, Happy Birthday, feliz cumpleaños, divinísimo baby. Felicidades, señora y madre nuestra. Felicidades, señor San José. Felicidades a todos, todos, todos los que con sinceridad y con humildad creemos que Jesucristo es el Señor, que es el Mesías, Melech Meshech, que es el Rey y Señor, que es el Rey y Señor. Muy bien, pues entonces, con esa disposición, pues darle, darle gracias. Gracias. Bajo tu amparo, a primero, yo creo que tú estás aquí, Señor, real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Mas ya que no lo puedo hacer sacramentalmente en este momento, ven, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, yo me abrazo y me uno enteramente a ti. Oh, Jesús mío, no permitas que jamás me separe de ti por el pecado. Amén. Ya, mamita, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh, Virgen, llena de gloria y bendición. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti amamos los desterrados hijos de Eva. A ti se inspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce siempre, Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo, Amén. Papá Dios, tú eres nuestro refugio y fortaleza, mira por piso al pueblo que a ti clama. Y por la intercesión de la gloriosa e inmaculada, siempre Virgen María, Madre de Dios de San José, su esposo y de tus santos apóstoles, Pedro y Pablo de todos los santos, escucha, misericordioso y benigno, las súplicas que te dirigimos, pidiéndote la conversión de los pecadores, la exaltación y libertad de la Santa Madre Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor, Amén. San Miguel Arcángel defiende en la batalla a Seno y su amparo, contra la maldad y sechanza del demonio, reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder, a Satanás y a los otros espíritus malignos, que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas, Amén. Corazón Sacratísimo de Jesús, ten misericordia de nosotros. Corazón Sacratísimo de Jesús, ten misericordia de nosotros. Corazón Sacratísimo de Jesús, ten misericordia de nosotros. Y, Papa Dios, te pedimos que bendigas al Papa Francisco, que le protejas, que tu gracia le haga bienaventurado aquí en esta tierra, y nos sea entregado en manos de sus enemigos, Amén. Que las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Muy bien, Madre Yasmín, Pavón Beltrán, ¿cómo está usted? Bien, gracias a Dios saludamos a cada uno de nuestros hermanos que nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación. Les damos la bienvenida y, sobre todo, les invitamos a que se comuniquen con nosotros a nuestros números de teléfonos, 689-7390-91 y 92. También desde nuestra página de internet, www.montemaria.org. Saludamos a cada uno de nuestros hermanos que están a través de la página. Nuestros hermanos en España, Guatemala, El Salvador, nuestros hermanos en Holanda, Canadá, Estados Unidos y, por supuesto, parte de la República Mexicana, deseándoles una feliz Navidad y, sobre todo, en unión con toda su familia y, sobre todo, tener el centro a Dios en su corazón. Y dice así, en este nuevo día, gracias tributamos, oh Dios omnipotente, oh Dios omnipotente y Señor de lo creado, dirige Dios eterno y guía nuestros pasos para que eternamente, para que eternamente tu santa, tu santaleza y sigamos, por ti nacen las flores y reverdes el campo, los árboles dan fruto, los árboles dan fruto y el sol nos da su rayo, oh Dios omnipotente, gozó del alma mía, Te adoro reverente, te adoro reverente, al comenzar el día Todo fiel cristiano está muy obligado a tener devoción a la Santa Cruz de Jesucristo, nuestra luz pues en ella quiso morir para no redimir de nuestros pecados, sin librarnos del enemigo malo y por tanto te has de acostumbrar a asignar y santiguar haciendo tres cruces la primera en la frente para que nos libre Dios de los malos pensamientos, la segunda en la boca para que nos libre Dios de las malas palabras, la tercera en el pecho para que nos libre Dios de las malas obras y de los malos deseos, diciendo así por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, libran Señor Dios nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén, Amén, Amén Acto de Contricción Acuérdense, en caso de que haya ahí que empiece a temblar o se abra la tierra Dios mío, perdóname Lo hemos escuchado, Padre Jorge Lóring Lo normal aquí en la presencia de Jesús en Eucaristía Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, me pesa de todo corazón de haber pecado Porque he merecido el infierno y he perdido el cielo, sobre todo porque te ofendí a ti que eres tan bueno y que tanto me amas Y a quien quiero amar sobre todas las cosas Propongo firmemente con tu gracia Enmendarme y alejarme de las ocasiones de pecar Confesarme y cumplir la penitencia Confío que me perdonarás por tu infinita misericordia Amén Amén Himno, ya se va el sol de fuego, tu unidad, luz perene, trinidad santa Infunde tu amor en nuestras mentes de mañana y de tarde Rogamos que nos lleves a alabarte en el cielo con himnos reverentes Al Padre, al Hijo Y a ti, Divino Espíritu, siempre la gloria que hasta aquí se ha dado eternamente Amén Amén A Papá Dios Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras Sea lo que sea, te doy las gracias Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo Con tal de que tu voluntad se cumple en mí y en todas sus criaturas No deseo más Padre Te confío en mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz Porque te amo Y necesito darme a ti Ponerme en tus manos sin limitación, sin medida Con una confianza infinita porque tú, Señor Eres mi Papá Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia y señores contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Cantamos con los serafines, querubines y tronos Santo, 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 Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios de los ejércitos Llenos está en los cielos y la tierra de nuestra gloria Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo Santo Dios, santo, fuerte, santo, inmortal Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero Oremos, omnipotentis, empiterno, Papá Dios, que con tu unigénito Hijo Y con el Espíritu Santo eres un solo Dios Uno en esencia, triunas personas, yo te adoro, venero y bendigo Con las tres angélicas jerarquías y con los tres coros de la primera amante Serafines, sabios, querubines y excelsos Solo se aclamos, santo, santo, santo Poderoso y eterno Padre del Verbo Divino Principio del Espíritu Santo Señor de los cielos y tierra, quien sea la gloria Por los siglos de los siglos Amén Bendita sea la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo Y los olores y angustias, Santísima Madre de la Virgen María Siempre santa e indivisible eternidad Os adoro profundamente, os amo intensamente Os agradezco perpetuamente por todos y en los corazones de todos Amén A divinísimo baby le decimos Oh Jesús, sabemos que tú eres manso de corazón y que has ofrecido tu corazón por nosotros Está coronado de espinas por nuestros pecados Sabemos que tú pides también hoy Para que no nos perdamos Jesús, acuérdate de nosotros cuando caigamos en pecado Por medio de tu corazón, sacratísimo, haz que todos los hombres nos amemos Y desaparezca el odio entre nosotros Muéstranos tu amor, nosotros te amamos Y deseamos que con tu corazón de pastor nos protejas de cualquier pecado Jesús, entre en todos los corazones, llama Llama a cada puerta, se paciente y perseverante Nos mantenemos cerrados Porque no entendemos tu voluntad Llama continuamente Y haz oh Jesús que te abramos nuestro corazón En el momento en que recordamos tu pasión sufrida por nosotros Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras deudas Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señores contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Y ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Y cantamos con las dominaciones virtudes y potestades Santo, 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 Santo Señor Dios Señor Dios Señor Dios de los ejércitos Llenos está en los cielos Y la tierra de nuestra gloria Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Santo Dios, Santo, Fuerte, Santo, Inmortal Ten piedad y misericordia de nosotros Y del mundo entero Oremos, oremos Ami, Soberano, Divino, Baby Hecho Hombre por nosotros Que con tu eterno Padre y el Divino Espíritu Eres un solo Dios Uno en esencia y tiene unas personas Yo te venero, bendigo y adoro Con las tres jerarquías de los ángeles Y con los tres coros de la segunda dominación Y tres hipotestades Te aclamo Santo, Santo, Santo Omnipotente, Verbo, Divino y Unigénito Hijo de Dios Principio del Espíritu Santo Señor de los cielos y tierra A quien sea la gloria Por los siglos de los siglos Amén Bendita sea la vida, pasión, muerte Resurrección de nuestro Señor Jesucristo Y los dolores y angustios Santísima Madre la Virgen María Siempre santa e indivisible Trinidad, os adoro profundamente Os amo intensamente Os agradezco Perpetualmente por todos Y en los corazones de todos Amén Al amor Al amor le decimos Ven Ven Espíritu Santo Y envíanos desde el cielo Tu luz para iluminar Ven ya Padre de los pobres Luz que penetra en las almas Dador de todos los dones Fuente de todo consuelo Amable huésped del alma Paz en las horas de duelo Eres pausa en el trabajo Brisa en un clima de fuego Consuelo en medio del llanto Ven luz santificadora Y entra en el fondo del alma De todos los que te adoran Sinta inspiración divina A los hombres Santificado sea tu nombre Dios santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras de la tierra Perdona nuestras deudas Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señores contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Y ahora y siempre Por los siglos En los siglos Amén Cantamos Con los principados Arcángeles y ángeles Santo 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 Señor Dios Señor Dios Señor Dios De los ejércitos Que nos está en los cielos Y la tierra De nuestra gloria Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Santo Dios Santo Fuerte Santo Inmortal Ten piedad Y misericordia De nosotros Y del mundo entero Bendita sea la vida Pasión Muerte Resurrección De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores Y angustias Santísima Madre La Virgen María Oremos Amante Dios Espíritu Santo Amor divino Que con el eterno Padre Es unigénito Hijo Eres un solo Dios Uno en esencia Tiene en las personas Yo te bendigo Adoro y venero Con las tres Genarquías Angélicas Y con los tres Coros de la tercera Principados Arcángeles Y ángeles Te aclamo Santo 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 Divino amor Y suavísima unión Del eterno Padre Y del Hijo Presidido en amor De uno y otro Señor De los cielos Y tierra Quien sea la gloria Por los siglos De los siglos Bendita sea la vida Pasión Muerte Y resurrección De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores Y angustias Santísima Madre La Virgen María Siempre santa E indivisible Trinidad Os adoro Profundamente Os amo Intensamente Os agradezco Perpetuamente Por todos Y en los corazones De todos Amén 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 Muy bien Pues antes de las Peticiones Vamos a poner un canto De adoración A divinísimo Baby Aquí lo tenemos En nuestro Super mega Nacimiento Y pues De estos cantos De De adoración Y ahí tuvimos Esa Hermosa Pequeño Documental De De noche De paz Y Cabe ponerlo Nuevamente El mensaje Del Señor A su obispo Esa Partecita Y uno de los Coros Hermosísimos Ensamples Que tenemos De música Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Que por tu santa Cruz redimirse Al mundo Y a mi pecador Amén Vean esto Es hermoso Lo que Esa canción Que fue hecha La letra En 1816 Por el padre Joseph Moore Y La música Por Dos años después A falta De De órgano La guitarra De Francisco Javier Gruber 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 Y aquí Ya casi No lo tenía Vean este testimonio Noche de paz Celebramos la Navidad Que significa Dios con nosotros Y ponemos nuestra mirada En el niño Jesús Que nace del seno virginal De María Es el Dios hecho hombre Y en el podemos descubrir El rostro del amor El rostro de la misericordia De Dios Padre Nace Para darnos Vida nueva A fin de que dejemos A un lado Nuestros egoísmos Y pecados Y podamos vivir Una vida Más plena En él Que esta Navidad Nos llenemos De alegría Por el recién nacido Una alegría Más allá De las compras Y los regalos Una alegría Porque nos sabemos Salvados En Jesús Y que esta Navidad Nos lleve A descubrir El rostro Del niño Jesús En todas las personas Que nos rodean Empezando Por la propia familia Y manifestando Nuestra solidaridad Con los pobres Con los enfermos Con los migrantes Con los que Parecen menos útiles A los ojos Del mundo Feliz Navidad A todos Feliz Navidad Y abrimos La super mega cajita De las intenciones Madre Yasmín Pavón Si por ahí Alguno está solito ¿Con quién celebra la Navidad? Pues no está solito Estamos nosotros Y está el divinísimo Baby Y donde está el Baby Y está la mamá Y San José Y los ángeles Madre Y así vamos a incluir Las intenciones Y necesidades De Marta Márquez De San Diego Acción de gracias A Dios Por todo lo recibido También Lo no recibido El Papa Francisco Papa Emérito Benedicto La COPS Y todos los misioneros De Jesús Y de María Los enfermos Y agonizantes Los que no creen En Dios Por la paz Del mundo También por las intenciones Y necesidades De su corazón Por sus hermanos Por los que están En los asilos Los presos Las ánimas benditas Del purgatorio Por la conversión De toda su familia Y la de ella La conversión De las familias Y matrimonio Eterno descanso De su hermana Por su cuñado Por su esposo Y sus papás Y por la señora Emma Trinidad También oración Por la salud De su hermana Carmen Rodríguez Para que salga bien De sus estudios médicos Y desea una feliz Navidad Para todos Y especial para todos Los misioneros De Jesús Y de María Elvira Moreno De Chulavista Saludos cariñosos Para Padre Rayito Madre Yasmín Y toda la comunidad Dice feliz Navidad A todos Los misioneros De Jesús Y de María Gracias igualmente Elvirita Que Dios los bendiga Dice por todo Lo que han hecho En todo este año Por nosotros Y que Dios Les premie Con la vida eterna Por el Papa Francisco Pide por la COPS El mundo entero Necesidades De cada uno De nosotros Dice Feliz Navidad Para todos Esperanza Morales De la mesa De haciendo una feliz Navidad Para todos Pide por la COPS Las animas benditas Del purgatorio Por los enfermos Por el Papa Francisco Padre Rayito Padre Jorge Y todos En Montemaría Por la convertición De toda su familia Morales Morales Por el eterno descanso De Monseñor Sergio De la Cerda Nicandra Ortiz Por Daniel Morales Y oración Por el Padre Gabriel Pedrosa María Natalia Cervantes La Colonia San Ángel Para dar gracias a Dios Por habernos enviado A su Hijo Jesús Dice Para salvarnos Dice Por todas sus necesidades También pido por mi conversión Dice Por la conversión De mis hijos Y por todas nuestras necesidades E intenciones De nuestro corazón Y así vamos A incluir Las intenciones Y necesidades De la familia Ortega Franco De la 3 de octubre Pidiendo por sus hijos Y deseando Una feliz Navidad Para todos Especialmente Para aquellas Personas Que más necesitan De oración Elvira Juárez De Kiss, California Dice Que hermoso El mensaje Del canto Noche de paz Con los soldados Los misioneros De Jesús y de María Cantando para el divino Niño Jesús Maravilloso Feliz Navidad Padre rey Te y madre Es mía Toda la humanidad Dice Dios los bendiga Los acompaño En oración Feliz Navidad Y así Incluimos Las intenciones Y necesidades Cada uno De nuestros hermanos Que nos siguen A través De los diferentes Medios De comunicación Muy bien Gracias Gracias Que bien Que cantan Que bien Que cantan Más uno Que cantáis bien Decía el padrecito Aquel Papa Dios Que tu divina providencia Nos conceda la salud Que no hemos sabido cuidar O nos descuidamos tantito Que nos libres de accidentes De enfermedades terribles Que tu divina providencia Papa Dios Nos conceda la ayuda La limosna El papacho El ánimo Si se puede Salir de esa depresión De sentimiento De culpa Todo eso Que tu divina providencia Nos conceda el trabajo Conceda el trabajo Que tenemos O nos de ese trabajo En el cual Te sirvamos Y demos gloria A tu nombre Sin olvidarnos Que nada Que vaya en detrimento De la primera obligación Que es la familia Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra En la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos a nuestros deudores No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena Eres de gracia Señores Contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Que tu divina providencia Papa Dios Se extiende en cada instante Y momento Para que nunca nos falte Casa vestido Y sustento Y en la hora de la muerte El santísimo sacramento Y así cerramos Con Con este super mega detalle Di, 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 di Los del oficio De lectura Muy bien Entonces decimos Señor Abre mis labios Y mi boca Proclamará tu alabanza Invitatorio A Cristo Que por nosotros Ha nacido Venid Adorémosle A Cristo Que por nosotros Ha nacido Venid Adorémosle Venid Aclamemos al Señor Demos vítreos A la roca Que nos salva Entremos a su presencia Dándole gracias Aclamándolo Con cantos A Cristo Que por nosotros Ha nacido Venid Adorémosle Dice Porque el Señor Es un Dios Grande Soberano Y todos los dioses Tienen en su mano En las cimas de la tierra Son suyas las cumbres De los montes Suyos El mar Porque lo hizo La tierra firme Y que modelaron Sus manos A Cristo El Señor Que por nosotros Ha nacido Venid Adorémosle Venid Poseémonos Por tierra Bendiciendo al Señor Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios Y nosotros Su pueblo El rebaño Que Él guía A Cristo El Señor Que por nosotros Ha nacido Venid Adorémosle Ojalá escuchéis hoy Su voz No endurezcáis El corazón Como en Mériva Como el día de Masá En el desierto Cuando nuestros padres Me pusieron a prueba Y dudaron de mí Aunque habían visto Mis obras A Cristo A Cristo el Señor Que por nosotros Ha nacido Y que por nosotros Murió Venid Adorémosle Que por nosotros Ha nacido Venid Adorémosle Durante 40 años Aquella generación Nos repugnó Y dije Es un pueblo De corazón extravedo Que no reconoce Mi camino Por eso He jurado Mi cólera Que no entrarán En mi descanso A Cristo Que por nosotros Ha nacido Venid Adorémosle Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Era y siempre Por los siglos Los siglos Amén A Cristo Que por nosotros Ha nacido Venid Adorémosle Himno De un Dios Que se encarnó Muestra el misterio La luz de Navidad Comienza hoy Jesús Tu nuevo imperio De amor Y de verdad El Padre Eterno Te engendró En su mente Desde la eternidad Y antes Que el mundo Ya enteramente Fue tu natividad La plenitud Del tiempo Está cumplida Rocío Bienhechor Baja Del cielo Trae nueva vida Al mundo Pecador Oh Santa noche Hoy Cristo Nacía Es misterio En mí Cero portal Hijo de Dios Recibe de María La carne Del mortal Este Jesús En brazos De María Es nuestra Redención Cielos y tierra Con su abrazo Unía De paz Y de perdón Tú eres el Rey De paz De ti recibe Su luz El porvenir Ángel Del gran consejo Por ti vive Cuanto llega A existir A ti Señor Y al Padre De la alabanza Y de ambos Al amor Contigo al mundo Llega la esperanza A ti gloria Y honor Amén Antífona primera El Señor El Señor Me ha dicho Tú eres mi Hijo Yo te he engendrado Hoy Salmo 2 El Mesías Rey Vencedor ¿Por qué se amantillan Las naciones Y los pueblos Planean un fracaso? Salían los reyes De la tierra Los príncipes Conspiran Contra el Señor Y contra su Mesías Rompamos Su conyundas Socudamos Su yo El que habita En el cielo Sonríe El Señor Se burla de ellos Luego les habla Con ira Los espanta Con su cólera Yo mismo he establecido A mi Rey En Sion Mi monte Santo Voy a proclamar El decreto del Señor Él me ha dicho Tú eres mi Hijo Yo te he engendrado hoy Pídemelo Te daré en herencia A las naciones En posesión Los confines De la tierra Los gobernarás Con cetro de hierro Los quebrarás Como jarro de los Y ahora reyes Sed sensatos Escarmentad Los que regís De la tierra Se divide el Señor Con temor Rendirle homenaje Temblando No sea que se irrite Vayáis a la ruina Porque se inflama De pronto su ira Dichosos los que Se refugian En él Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén El Señor Me ha dicho Tú eres mi Hijo Yo te he engendrado Hoy Antífona Segunda El Señor El Señor Sale como el esposo De su alcoba Salmo 18a Alabanza al Dios Creador del Universo El cielo proclama La gloria de Dios El firmamento Pregona La obra de sus manos El día Al día La paz Le pasa el mensaje La noche A la noche Se lo murmura Sin que hablen Sin que pronuncien Sin que resuene su voz A toda la tierra Alcanza su pregón Y hasta los límites Del orbe Su lenguaje Allí Le apuesto Su tienda al sol Él sale Como el esposo De esa alcoba Contento Como un héroe A recorrer su camino Asoma Por un extremo Del cielo Y su órbita Llega al otro extremo Nada se libra De su calor Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén El Señor Sale como El esposo De su alcoba Antífona tercera En tus labios Se derrama La gracia Y el Señor Te bendice Eternamente Salmo 44 Las nupcias Del Rey Me brota del corazón Un poema Bello Recito mis versos A un Rey Mi lengua Es ágil Pluma De escribano Eres el más bello De los hombres En tus labios Se derrama La gracia El Señor Te bendice Eternamente Siñete al flanco La espada Valiente Es tu gala Y tu orgullo Cabalga victorioso Por la verdad Y la justicia Tu diestra Te enseña A realizar Proezas Tus flechas Son agudas Los pueblos Se te rinden Se acobardan Los enemigos Del Rey Tu trono Tu trono Permanece Para siempre Cetro de rectitud Es tu cetro real Has amado La justicia Y odiado La impiedad Por eso El Señor Tu Dios Te ha ungido Con aceite De júbilo Entre todos Tus compañeros Amirra Tu favor Padre Al Hijo Y el Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén En tus labios Se derrama la gracia Y el Señor Te bendice Eternamente Respondo La palabra Se hizo carne Aleluya Y puso su morada Entre nosotros Aleluya Aleluya Del profeta Isaías La raíz De Jesús Esto dice El Señor Saldrá un renuevo Del tronco De Jesús Y de su raíz Brotará un vástago Sobre él Se posará El Espíritu Del Señor Espíritu De sabiduría Y de inteligencia Espíritu De consejo Y de fortaleza Espíritu De ciencia Y de temor Del Señor No juzgará Por apariencias Ni sentenciará Solo de a oídas Juzgará A los pobres Con justicia Con rectitud A los desamparados Herirá Al violento Con la vara De su boca Y al malvado Con el aliento De sus labios La justicia Será el sellidor De su cintura Y la lealtad El cinturón De sus caderas Habitará El lobo Con el cordero Y la pantera Se echará Con el cabrito El novillo Y el león Paserán Juntos Y un niño Pequeño Los conducirá La vaca Pastará Con el oso Sus crías Yacerán Juntas El león Comerá Paja Con el buey El niño Jugará Junto al agujero Del aspid La criatura Meterá la mano En el escondrijo De la serpiente Nadie hará daño Ni estrago Por todo Mi monte santo Porque estará Lleno De el país De ciencia Del señor Como las aguas Colman el mar Aquel día La raíz De Jesús Se erguirá Como bandera De los pueblos La buscarán Los gentiles Y se gloriará Su morada Responsorio Respondemos Dice Este responsorio Hoy se dignó Nacer de una virgen El rey de los cielos Para llevar Al reino celestial Al hombre Que estaba perdido Se alegra El ejército De los ángeles Porque Ha llegado La salvación eterna Al género humano Gloria a Dios En el cielo Y en la tierra Paz a los hombres Que ama al señor Se alegra El ejército De los ángeles Porque ha llegado La salvación La salvación eterna Al género humano Salí un vagno Nos dice Nuestro salvador Amadísimos hermanos Ha nacido Hoy Alegrémonos No puede haber En efecto lugar Para la tristeza Cuando nace Aquella vida Que viene a destruir El temor De la muerte Y a darnos La esperanza De una eternidad Dichosa Que nadie Se considere Excluido De esta alegría Pues el motivo De este gozo Es común Para todos Nuestro señor En efecto Vencedor Del pecado Y de la muerte Así como No encontró A nadie Libre de culpa Así ha venido Para salvarnos A todos Alégrense Autor Autor De la muerte Sería vencido Mediante Aquella misma Naturaleza Sobre la cual Él mismo Había reportado Su victoria Por eso Al nacer El señor Los ángeles Cantan Llenos de gozo Gloria a Dios En el cielo Y proclaman Y en la tierra Paz a los hombres Que ama el señor Ellos Ven En efecto Que la Jerusalén Celestial Se va Edificando Por medio De todas Las naciones Del orbe Como pues No habría De alegrarse La pequeñez Humana Ante esta obra Inenarrable De la misericordia Divina Cuando incluso Los coros Sublimes De los ángeles Se encontraban En ella Un gozo Tan inmenso Demos Por tanto Amadísimos Hermanos Gracias a Dios Padre Por medio De su Hijo Y en el Espíritu Santo Pues por la inmensa Misericordia Con que nos Amó Ha tenido Piedad De nosotros Y cuando Estábamos Muertos Por nuestros Pecados Nos vivificó Con Cristo Para que fuéramos En él Una nueva Criatura Una nueva Obra De sus manos Despojémonos Por tanto Del hombre Viejo Y de sus Acciones Y habiendo Sido Admitidos A participar Del nacimiento De Cristo Renunciemos A las obras De la carne Reconoce Oh cristiano Tu dignidad Y ya que ahora Participas De la misma De la misma naturaleza Divina No vuelvas A tu antigua Vileza Con una vida Depravada Recuerda De que cabeza Y de que cuerpo Eres miembro Ten presente Que has sido Arrancado Del dominio De las tinieblas Y transportado Al reino De la claridad De Dios Por el sacramento Del bautismo Te has convertido En templo Del Espíritu Santo No oyentes Pues Con acciones Pecaminosas Un huésped Tan excelso Ni te entregues Otra vez Como esclavo Del demonio Pues el precio Con que Has sido Comprado Es la sangre De Cristo Responsorio Hoy descendió Del cielo Sobre nosotros La paz verdadera Hoy los cielos Descilaron miel Por todo el mundo Hoy amaneció El día de redención De los tiempos nuevos Que fue preparado Por los tiempos Antiguos Que nos trae Para siempre La felicidad Hoy los cielos Descilaron miel Por todo el mundo Tedeum Señor Dios eterno Alegres Te cantamos A ti Nuestra alabanza A ti Padre del cielo Te aclama La creación Postrados ante ti Los ángeles Te adoran Y cantan Sin cesar Santo 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 Es el Señor Dios del universo Lleno está en el cielo La tierra De tu gloria A ti Señor Te alaba El coro celestial De los apóstoles La multitud De los profetas Te enaltece Y el ejército Glorioso De los mártires Te aclama A ti la iglesia Santa Por todos los confines Extendida Con júbilo Te adora Y canta Tu grandeza Padre infinitamente Santo Hijo eterno Unigénito De Dios Santo Espíritu De amor Y de consuelo Oh Cristo Tu eres el Rey De la gloria Tu el Hijo Y palabra Del Padre Tu eres el Rey De toda la creación Tu para salvar al hombre Tomaste la condición De esclavo En el seno De una virgen Tu destruiste la muerte Y abriste a los creyentes Las puertas Las puertas De la gloria Tú vives ahora Inmortal y glorioso En el reino Del Padre Tú vendrás algún día Como juez universal Muéstrate pues amigo Y defensor De los hombres Que salvaste Y recibirlos por siempre Y en tu reino Con tus santos Y elegirlos Salva tu pueblo Señor Y bendice a tu heredad Sé su pastor Y guíanlos por siempre Día tras día Te bendeciremos Y alabaremos Tu nombre Por siempre Jamás Dígnate Señor Guardarnos de pecado En este día Ten piedad de nosotros Señor Ten piedad de nosotros Que tu misericordia Señor Venga sobre nosotros Como lo esperamos De ti A ti Señor Me acojo No quede yo Nunca defraudar Oremos Dios nuestro Que de modo Admirable Creaste al hombre A tu imagen Y semejanza Y de un modo Todavía más Admirable Elevaste su condición Por medio De Jesucristo Concédenos Compartir la divinidad De aquel Que se ha Dignado Compartir nuestra Humanidad Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que siendo Dios Vives reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Bendigamos Al Señor Demos gracias A Dios El Espíritu Santo De los siglos De los siglos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Maitines se llama también, Maitines. Tenemos el Santo Viacrucis, siempre con ese regalo del Papa, de la indulgencia plenaria que aplicamos y no nos morimos por las ánimas benditas del Santo Purgatorio. Maitines, ¿por quién más? Tenemos la intención y necesidades de Lorenza Larios de Sacramento, California. Gracias por ver el video. 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 También pido por todos mis familiares ancestros, generaciones pasadas, especialmente por la salud de mi hermano Gustavo y mi tío José y por todas sus intenciones y necesidades. Y así incluimos las intenciones y necesidades de cada uno de nuestros hermanos que nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación. Que el Señor les bendiga, que el Señor, que el Señor, que el Señor, que el Señor, que el Señor y página número tres. Y hacemos las dos bendiciones Que el Señor le bendiga y les proteja Agarres, plantes, su rostro sobre ustedes Y les conceda su favor Que el Señor le mire con benevolencia y les conceda la paz Amén Jesús que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos Y que tu cuerpo puro y sano Transforme estos cuerpos débiles Que una vida sana y vigorosa palpite dentro de todos y cada uno de ellos Amén Amén Y ahora ¿Quién vive? Cristo Y a su nombre Gloria Y a su pueblo Victoria Que la bendición Que la bendición Sea con vosotros Que la bendición Que la bendición Sea con vosotros Que la bendición Que la bendición Porque Dios es amor Y te amo Esto fue Dígna vida Con el poder Del Espíritu Santo Disfruta al máximo Este día Y recuerda De corazón a corazón De corazón a corazón Del corazón de Jesús Y del corazón de María Dios es amor Y te ama Buen día DINAMI 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 DUAM-D carry me